Y ese soñar que es gratis, no puede venir un tipo neurótico, arrugador. Y a mí yo no me vengo aquí con la gran campaña de la ULA, Copa Sudamericana, que la gran torneo de apertura, no, yo no quiero disfrazar la cuestión si yo no soy así. Yo no le digo, oye, que eres linda, que eres preciosa, que eres después, pero no me gusta ir. O sea, no, yo no disfrazo la vuelta. Pasó la Copa Sudamericana, pasó el torneo, pasó. Yo no tengo ningún recorte mío guardado, ninguno, no me interesa. No soy de los que andan poniendo fotos mías en mi casa, no sé si hay fotos mías, ni siquiera eso, no me interesa. Ahora, en el partido ponen un tipo absolutamente con disposición en contra de O'Higgins Arrancagua o en contra del adversario que le tocara jugar en contra de la U, porque es de la U. que no tiene idea de lo que es la objetividad, que no tiene idea de lo que es la corrección, que no tiene idea de qué juez, que no tiene idea de lo que es matar sueños, que no tiene idea de lo que es dejar una ciudad entera llorando. porque en el fútbol marco, esta es una cancha de fútbol, nadie es dueño de la verdad en un análisis de partido. Cada uno expone su verdad. Pero está la verdad, que son las imágenes. Los hechos objetivos, claro. La verdad, que son las imágenes. Y este personaje, que el día de hoy dice me equivoqué, con eso arregla la pena de todo el mundo, la pena de todo el mundo, porque de todo el mundo de O'Higgins, de Arrancagua, de una ciudad, de una ciudad que en estos instantes está llorando, de un grupo de muchachos jóvenes que yo ni siquiera los conozco. Sí, Eduardo, hay algo que a mí, espérate, la interpretación que puede darse para este arbitraje, yo siempre la tomé por el lado de que no tiene, no tiene, Enrique Ose, manejo de este tipo de situaciones, manejo de un clima de alta tensión, tipo, tú dijiste neurosis, yo creo que efectivamente eso está cerca, está cerca la neurosis, su autoritarismo, a ultranza, que molesta, que enerva a los jugadores, pero tú dices que además, la tarjeta, la manera en que muestra la tarjeta. Se la pone aquí. Entonces, yo te digo, uno, yo no sé si era el árbitro mejor, o sea, para designar a un árbitro con esas características, si era el más idóneo para arbitrar la final del fútbol chileno. Uno. Segundo, venía envuelto en una pila de cuestionamientos por parte de la dirigencia de O'Higgins, un poco siguiendo tu línea argumental. Ose es un hombre que habitualmente cuando arbitra, la uno pierde. Por A, B o C, no pierde. Entonces la gente de O'Higgins dijo, por favor, cámbienme el árbitro. Pero todo esto viene de más arriba. Aquí hay un comité que decide y determina los destinos de arbitraje chileno, y lo ha hecho en los últimos 20 años. Y cuando un organismo está entronizado en el poder en 20 años, durante 20 años, yo empiezo a sospechar. No sospecho de que haya reglín y que hay plata de por medio. No. Sospecho de su capacidad de discernimiento para tomar determinadas decisiones. Y ahí es donde a mí se me confunde la capacidad de un comité de árbitro que tiene que designar a los mejores para determinados partidos. Partidos claves y la responsabilidad que tiene el árbitro al momento de asumirla. Y yo creo que aquí los dos, los dos estamentos se equivocaron. Uno al designación, el comité de árbitro al designar a Ose, y Ose se equivocó rotundamente al dirigir el partido entre la B y O'Higgins. No, pues si a Ose lo mandan a dirigir. Por eso, pero le quedó como Poncho el partido. Porque me bien pueden designar y puedo hacerlo sensacional. El mediocre y el malo jamás va a pensar que le va a quedar como Poncho. Bueno, él es un tipo que intenta manejar, cállate piña, que intenta manejar un partido y no sabe manejarlo. Yo le decía al muchacho de Chilevisión acá, mira yo te voy a enseñar una cosa, ¿dónde está Paulo Flores? Ven para acá, cabezona, ven para acá. Soy igual, el gemelo, ven para acá, ven, 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 ven para acá, ven para acá. Sergio Jara. Está ahí flaquito. Nuestro colega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola de nuevo. Por todo. Acá. No, 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 si la vamos a mostrarte nomás. ¿Iba a dónde, Marco? ¿Dónde? Ah. Ah, lo que te iba a decir yo. Lo que iba a graficar con... Mira, esta cuestión también es fútbol. Lo más lindo de hablar de los jugadores, lo más lindo en el fútbol son los futbolistas. Nunca te olvides, no tú. Los futbolistas son lo más lindo. Hay excepciones, pero es lo mejor, es lo más sano. Cuando un árbitro, esto para que aprendas, cuando un árbitro te llena de tarjetas a un equipo, pierde el otro equipo. Eso está premeditado con alevosía, que viene desde la casa y viene quizás de dónde. Para que no parezca de que yo estoy tirando para un lado, voy a llenar de tarjeta un equipo, pero después lo voy a liquidar. ¿Te viste cuenta que oses? ¡Tá, tá, tá! Como a tres o cuatro de un solo suácate... De la U. De la U, por favor. Decía, ah, ¿viste? ¿Viste que no tiraba al lado de la U? Y después expulsó solamente a uno que pegó un charchazo, que era imposible no expulsarlo. Pero expulsó al otro que no hizo nada. Ven. Hizo el otro que entró en defensa de su compañero, que hizo una cuestión como el caco que le hace a Milton. ¡Ah! Fue una cosa así. Nunca te olvides. El árbitro que muestra tarjeta, que muestra tarjeta, que muestra tarjeta, es... Después perjudica al otro equipo. Con un penal, con un tiro libre, ahí en la raya, en algún momento, con alguna cosita. Y otra cosa que te voy a decir futbolísticamente. Todos los equipos, que en los diez primeros minutos, arrasan. Arrasan, así. Alemán, Italia. ¡Pah! 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 Lo está diciendo el gurú. Iluminado. Cuando ellos dicen... Alemania le va a decir diez a Italia, compadre, le está arrasando. ¡Pah! 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 Pierden. Les dura la entradita nomás. Te enseñé dos. La preocupación, Eduardo, es que este árbitro, este árbitro que habitualmente se ve envuelto en polémicas por arbitrajes que son muy cuestionados, él es el número uno. No sé bajo qué criterio, no sé bajo qué criterio, porque aquí yo habitualmente no me refiero a mis colegas en cámara públicamente, pero yo quiero felicitar a Fernando Salabarrieta anoche. Fernando señaló algo que yo comparto plenamente y me encantó escucharlo en televisión abierta. Oces no es un buen árbitro y nunca lo ha sido. Hasta el momento no ha dado pruebas de suficiencia de ser un buen árbitro. ¿Bajo qué criterio entonces el comité... No, no, no. Marco, pero perdóname. En estos momentos tú estás hablando si es bueno, más o menos o malo. ¿Ya? Y te estás escapando a cómo perjudicó Higgins. Déjame terminar la idea, déjame terminar la idea. El problema de Oces y este problema que nosotros lo detectamos no estando al lado de él, no estando dentro de un campo de juego, es precisamente un tipo que no tiene, no tiene su inteligencia emocional acorde con la exigencia, Eduardo. Un tipo que se va negro, es un tipo que no tiene... Esa es la gran chiva con el que te vaya negro, güey. ¿Cuántos dicen que se van a negro, güey? Es que sabes que yo no me atrevería... ¿No has visto un chofer de San Santiago que diga cuando choca con un poste con 50 pasajeros? Es que me fui a negro. Es que a lo mejor no lo sé, no lo sé las situaciones particulares. Nunca, nunca he visto un chofer. ¿Tú crees que en este caso...? Este tipo está ahí, está ahí, compadre, ahí, cuando Marino se tira un piquero. Él perjudicó a Higgins de Rancagua, perjudicó a Higgins de Rancagua con una expulsión y un penal. Él no lo perjudicó a Higgins porque cobró más falta, porque un supuesto opzai, que fue o no fue opzai. Él sencillamente lo reventó. Y yo esa cuestión con lo que amo el fútbol, con lo que amo el fútbol, no lo acepto por ningún motivo. Y el día de mañana a lo mejor defiendo al equipo que salió ganador con esto, también igual. Me demoré 12 años en demostrar que un club tenía administración errada. Las personas, mi abogado me dijo que dijera mala administración. Un eufemismo. Me dijo que dijera mala administración. Y ahí tú vas a decir quién. Don Pablo Rodríguez. El mejor. El que me ha perdido nunca un juicio. No diga nunca más. Manotazo. No, yo no he dicho nada. Yo lo dijiste tú. Tú dices mala administración. Como el perro verde. Eso lo está diciendo usted. Diga mala administración. Me demoré 12 años pasando las penas del infierno. Amenazaba de muerte hasta que a ti te consta. Sí, absolutamente. Pasando por todos los tribunales de justicia todos los días para que se cumpliera la profecía. Y aquí, y aquí, y aquí, en este cuento, que nosotros somos, yo, no tú no, yo, y tú al lado mío, para llegar bien arriba, yo soy el más potente de este país. Y les voy a hacer así a los árboles. Así, pero, a Guerrero, y a Gastón Mercado, sí. Fuera. Yo viví lo que ustedes quisieron. Y señor Guerrero, ¿en qué estado está usted en el 93 Frontera? Sí. Bueno, lo grave de esta situación, lo grave de esta situación, ya mirando al fútbol chileno, es que Enrique Oses ya está siendo designado como el árbitro chileno para el Mundial de Brasil 2014. En el evento que Chile clasifica, y así esperamos, el representante del arbitraje va a ser este mismo juez. Este mismo juez. Entonces, yo te digo, pero es que, Eduardo, importa, importa, ¿sabes por qué? Por dos razones. Una, porque no es el mejor árbitro, y en algún momento el comité tiene que transparentar los criterios. ¿Por qué? ¿Por qué lo designan este tipo de árbitros? ¿Por qué razones? No, es que tú no me estás entendiendo. Es que, Eduardo, déjame terminar la idea. Tú estás diciendo súper... Déjame terminar la idea. Súper bueno, o sea, es que es bueno o que es mal árbitro. ¡No! ¿Qué pasa con eso? Sáquio, sáquio y le quitó la copa a O'Higgins de Rancagua y así se habla. Eduardo. Los tíos van a mantener toda la vida de trabajo. Ok, yo te estoy dando... Analiza tú los tipos de televisión, analiza tú los tipos, todos estos tipos que escriben, ya. Hay uno que se ganó el Premio Nacional de Periodismo. Sí, pero ese premio... Que no es Felipe Bianchi. Y usufructuó del Ministerio del Deporte. Así es. Usufructuó. Así fue. Y el señor Salah tuvo que ir a declarar al Congreso. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y se ganó el Premio Nacional de Periodismo. ¿Sí o no? Sí, está bien. Entonces... Es que yo estoy poniendo lo del otro lado. No tibio, no tibio. A mí no me interesa que O'Higgins, no me interesa que vaya al Mundial. Me da lo mismo. Me da lo mismo que se me O'Higgins, que se me no sebo, que sea un pariente mío. Me da lo mismo. Es que yo no estoy... Aquí hay un sueño de una ciudad, compadre. Sí. Hay un sueño de un equipo de fútbol. Sí. Hay un sueño de un cuerpo dirigencial. Mira. Los dueños son los Aumor. ¿Sí o no? La familia O'Higgins, sí. Tú tuviste la mala suerte, o sea, la mala ocurrencia de presentármelo. Sí, se lo ya conversamos en un programa anterior. Ya, no, pero déjame. Sí. Yo fui a comer, a almorzar, me invitaron a almorzar. Si no recuerdo. ¿Usted me da a Aumor? Sí. No, tú no estabas ahí. Ah, cuando fuiste ya, vale. Estaban los tres. Yo lo único que recibí del padre fueron improperios. Yo todo el rato en el almuerzo recibí improperios. Pero como yo tengo categoría y tengo clase, no respondí. Y en estos momentos, mira lo que es la vida. Le estoy defendiendo a su club. Así soy yo, compadre. Soy de verdad. Y por eso que la molestia que puede tener en un momento determinado el tipo en estos instantes, el cabecelado, porque hay cabecelado, que se ha imaginado, está desgraciado, de cuanta costa. El cabecelado, que a mí para mí no tiene ninguna importancia, es que creo que debería haber matado el cáncer, todo, imagínate. No, no. O sea, no. O sea, ni siquiera es digno de la análisis. Es más, me río. ¿Ya? Es más, me río. Eso se llama independencia, se llama objetividad, y estar por encima de la media. Es más, me río.